¡Buenos días! Sigo sin acostumbrarme a esta cámara, pero bueno. Si no me seguís en Instagram, os perdisteis el directo de ayer que fue surrealista. Hacía mil años que no hacían directo, de hecho creo que es el segundo directo que hice, pero es que fue surrealista. Yo estaba aquí hablando tan tranquila, solita en mi casa, y de repente aparecía Antonio con todo el grupo y la liaron fardísima. Qué pena, es que no sé cómo puedo guardarlo, creo que no se puede guardar. Le voy a decir a Antonio, a ver si es el que puede grabar la pantalla. Me lo puede grabar porque es que fue, de verdad, apoteósico, qué risa, Dios mío. A ver, voy a darle así para arriba del todo, a ver si me pongo ardía porque veo que estoy más atrasada. A ver, Antonio. A ver, espérate. Esperando. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Te estoy escribiendo? Pero es que no lo leía. Pero es que no lo leía. A ver. Es que me he tenido que venir aquí a la casa. Hola. Un amor escribiéndote. Un amor escribiéndote. Un amor escribiéndote. Un amor. Que me prepara la cara. Un amor. Esto que es, Dios mío. Pero vete de mi directo, fuera, Dios. Mira, ¿qué es? Tenapó. Te ponzo. Perfecto. ¿Querés carroncito? Te quedas chaval. Bueno, ya veis que yo de repente. ¡Termomilio no es una cena! ¿Qué has dicho? Macarrones. ¡Termomilio! Yo me voy a llevar el cena, por favor. Espérate. No, que hay que ponerle los ingredientes. Ahora. ¡Termomilpo! 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 ¡Qué efecto! Bueno, bueno. ¡Adiós! Bueno, ya aquí tan tranquila. Solo en casa y de repente. ¿Habéis fijado cómo pasa de mí? Que he tenido que venir desprezamente. ¡Ay, la batería, la batería! Hola, hola a todos. Hola a todos. He tenido que entrar por la puerta para que me eche cuenta. ¡No te leías! ¡Po, pi, po, pi, po, pi, po, pi, po, pi, po! Venimos de probar sonidos. ¡Eh! ¡No! En mi casa, en el menú de la espera, venimos y estamos aquí cantando. Que no, Becky, yo no veía los mensajes. Soy una paquita. ¡Po, pi, po, po, pi, po, pi, po! Bueno, pues... Se ha formado una fiesta en mi casa. Fiesta en directo, fiesta en directo. Venga, decí adiós, decí adiós, hombre, decí adiós. Madre mía, lo que se ha montado en un momento. ¡Oh, Dios mío, lo que se ha formado, eh! Yo de aquí tan tranquilita, sola y de repente. Y de los cuatro salvajes a liarla, ¡Dios mío! Me voy para allá desde La Coruña. ¡Po, vente! Será por gente. Mi casa es muy chica, pero aquí cabe todo el mundo. ¡Ay, Dios mío! Me parto. Bueno, pues ahora, si escucháis por ahí a Leo, es que están ensayando. Porque ella misma en la feria y están ensayando para la feria y tengo aquí todo el grupo en mi salón. Yo me he vestido, me he puesto la misma ropa de ayer y voy a ir a ver a mi prima. Porque me empezó a escribir mi prima por el directo, hay que ver. Y es que no tengo perdón, la verdad. Y voy a ir a verla, en serio. Que le dije, oye, voy a verte. Voy a ir, en serio. Voy a ver a esta gente. Voy a cochillar un poco. Y no camina de lao, y no camina de lao, no camina de lao. La negra tiene tumbao. Y no camina de lao. Y sale y grita que va caminando, sale y grita que tiene tumbao. Y cuando la has esperado, va mirando. Ella baila apretao, apretao, apretao. La negra, ¿sabes? Ella baila apretao, apretao. La negra tiene tumbao. Ya he conocido a la niña de mi prima, Maya Monería. Y acabo de llegar a casa, y hoy es sábado, y Antonio quiere salir a comer por ahí. Así que, no sé, pues son las 2 y media, y no sabemos todavía dónde vamos a ir. El otro día cuando os decía que cuando me preguntáis sitios para comer, no sé deciros sitios para comer, pues hoy queremos ir a comer, y no sabemos a dónde ir. Hemos venido a la Alameda, lo que os recomendé yo a vosotros. Y es que no tengo ni idea de dónde vamos a ir, tengo la mente completamente en blanco. No sé de dónde podemos ir a comer. Y es que nos pasa otra cosa, y es que hace un día espléndido. Entonces está todo el mundo en la calle, en las terracitas, justito. ¿Qué? Está todo lleno. Todo lleno. ¿A qué sí? Todo full. ¿Dónde vamos ahí, je? No sé, vamos a probar un par de sitios por allí y si no, no vamos a pa' casa. No, eso no va a pasar. Qué lao ni qué lao. Me ha pasado una cosa bastante ridícula y es que me he sorprendido a mí misma un montón de veces dándole a la pantalla para que me enfoque. Y esta pantalla no es táctil. Y la de la otra cámara sí lo era y la de esta no es táctil, qué prima soy. A todos se le han tocado un heladito. La verdad es que hace días para heladitos, pero yo no me voy a comer un heladito. ¿Cuál es vuestro helado favorito? El mío de trufa. Mucho de trufa. Te mando mucho. Estaban buenos los helados. El mío es de avellana. Bueno, el de avellana y el de vainilla. Los dos igual de preferido, pero yo. Avellana y vainilla. Nos hemos pegado una pedazo de siesta. Qué madre mía. Antonio, que no duerme siesta nunca. Por poco no se despierta. Digo, Bordi se te va a juntar con la noche. Es que lo he dejado dormir porque sé que necesita dormir. Porque me ha dicho, vamos a ver un capítulo de no sé qué. Se ha puesto en Netflix y dice, voy a ver un capítulo de no sé qué. Y me voy a trabajar, me bajo a trabajar a oficina. Y cuando he visto que estaba roncando, he dicho, madre mía, se ha quedado dormido. Pero digo, no lo voy a despertar porque necesita dormir. Pero ya llegó un momento que he dicho, como no lo despierte, no duerme esta noche. Se hubiese quedado dormido hasta mañana porque es que necesita dormir. Y claro, no, a mí me está enterando el sueño. Y entonces digo, bueno, déjalo que duerma, déjalo. Vamos a pedir sushi porque me apetece. Ayer me lo iba a pedir, pero al final digo no, mañana. Y hoy vamos a cenar los dos juntitos. Y se me ha antojado ponerme un poco de mascarilla o limpieza. Creo que me hace un poco de limpieza en la cara porque hoy mi prima maligna estaba yo así al sol y estaba hablando con su niño y le estaba diciendo, Leo, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente me dice, niña, ¿tiene todo esto lleno de puntos negros? Y digo, ¿en serio? Y yo pensándome que tengo la piel maravillosa. Y dice, niña, ¿tiene todo esto lleno de puntos negros? A tope, me ha quitado un par de ellos. Así ahí amardada. Y digo, pues ya voy a estar primero yendo a mi tía Sonia que me haga una super mega limpieza ultra profunda. Voy a ir a que me la haga. Y segundo, voy a poner algo de esta también de limpieza profunda casera. Me voy a hacer un poco de limpieza, esfoliante, y alguna mascarilla de esas que... Aunque los puntos negros sé que no me lo van a sacar, pero bueno, algo que limpie ahí profundamente. Porque si no, vaya desastre. Y hace mucho tiempo que pienso, me voy a poner una mascarilla y luego al final me da pereza y no lo hago, pero hoy va a ser día porque hemos dormido siesta y estoy descansada. ¿Qué ha hecho un día hoy espléndido? Y mañana creo que tenemos un super plan chulísimo. ¿Ir a votar? Aparte de ir a votar... Aparte de ir a votar creo que tenemos un plan muy chulo mañana. Ya os enseñaré mañana, que me ha dado mucha rabia. Lo he pensado directamente, estábamos haciendo el plan y... Venga, sí, vale, quedamos, hacemos esto, lo otro. Luego he pensado, jolín, no tengo mi cámara para grabar lo bonito, que quería grabarlo bonito porque hace tiempo que lo estamos... Bueno, intentaré grabar con la reflex y no, o yo sé. O a lo mejor con tu móvil Gordi también he grabado vídeo guay o no, tu móvil tampoco es súper, ¿no? ¿Para cuándo? Mañana. Me tengo que comprar el iPhone nuevo. Ah, te tengo que comprar el iPhone nuevo. Que es nuestro plan, que no hemos dormido una pedazo de siesta. No nos hemos levantado ahora, claro, pero si no tendría más cara de dormir ahí, no tendría tanta energía. Antonio se ha puesto el documental de Alejandro Sanz, que ya lo ha visto. ¿Tú sabes con qué puedo grabar? ¿Con qué? Con el iPad. ¿El iPad? ¿Estaba bien el iPad? El iPad tiene modo retrato y todo, creo. ¿Que sí? A ver, ¿dónde está? Dátelo. El iPad, grabamos bien. El iPad... No sé si grabamos bien el iPad. Ah, bueno, Rosa tiene el iPhone bueno también. Estoy con el iPhone... Ah, bueno, ya os he dicho que voy con Rosa. Pues ya lo sabéis. Bueno, mira, no le voy a dar más incertidumbre al asunto. Es una sesión de fotos guay que queremos hacer, que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Y es que hace tiempo que compramos lo de la sesión y lo tenía ahí. Y digo, quiero hacerlo ya. Y el dron también. Tiene que estar en todo, ¿no? Es que... Pues venga, despiértate y carga las baterías del dron. Vamos a hacer una cenita chuli de sushi y vamos a hacer la romántica. Voy a poner unas cuantas velas y unas copitas de agua. ¿Eh? Venga. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Jolín. Qué entusiasmo, chaval. Si estás dormido. Antonio, por fin se ha quitado la camisa y se ha puesto un pseudo pijama. O sea, una camiseta que tenemos iguales. Sí, me la podía haber puesto. Y un pantalón de chándal. ¿No de chándal? Esa es su pijama. Bueno, es de pijama chándal. ¿Pijama primar? No, es de primar pero es chándal creo. Bueno, por si me vais a preguntar estoy aquí en el baño. Por cierto, me voy a poner mi superlazo de mascarillero que me compré. ¡Tachán! Ya estoy preparada para mascarillear. Bueno, en fin, por si acaso me preguntáis que ya os conozca que luego me dice qué te hace, no sé qué, no sé cuánto. Por cierto, me hace también. Los labios voy a sacar. Es que, bueno, os voy a enseñar. Tengo mascarilla de labio esta. Mira, os voy a enseñar mi arsenal de mascarillas. No puedo cogerlas. Este... Se me caen. Este es mi arsenal de mascarillas. No todas son para la cara. Algunas son para el pelo y algunas son como de ojeras, de ojos y esas cosas. ¡Mirad! ¡Impresionante! Y luego voy a los sitios, veo mascarillas y las compro porque es que, no sé, me llaman. Me llaman. Y de esa grandísima colección ya he sacado las que he decidido que me voy a poner. Creo. Sí. Bueno, es que estoy en duda. Porque, no sé, estoy en duda, no sé qué hacer. Bueno, lo primero, primerísimo, primerísimo que voy a hacer, que es lo primero que hago siempre que me pongo mascarillas o que me quiero así como cuidar un poquillo, limpiar. Ahora mismo estoy usando este limpiador que es de Aldi, súper barato, y estoy usando este limpiador. Y a mí siempre me gustan los limpiadores al agua porque me gusta limpiarme así con agua bien. Que no sea... Toallitas de maquillante no uso porque no me gusta. Entonces yo me lavo la cara con agua y luego me seco con toallas de estas pequeñitas. Me seco y las echo a lavar. Me seco y las echo a lavar. Eso es lo que uso. Ni uso discos de maquillante ni toallitas ni nada porque no me gusta. Entonces, primerísimo, limpiador. Limpia todos los restos de todo lo que tenga, aunque no sé, que si hoy creo que ni siquiera me llevo maquillaje ni nada, lo único que llevo es máscara de pestañas, un poquito que me eché los labios hace un montón de tiempo y crema de protección del sol de 50, pero tengo que quitarme los restos de todo, de todo, de todo. Luego voy a echar un enfoliante de cara que este de Mercadona. Para piel grasa creo que es, o yo que sé. Me voy ahora con el foreo. Me voy a limpiar así con el foreo tiqui 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 por todas partes. Y luego me he pensado que me voy a poner unas tiras de puntos negros que he encontrado que tenía. Me voy a poner tiras de puntos negros aquí y aquí. Tengo dos. Y me voy a poner las tiras de puntos negros aquí y las tiras de puntos negros aquí. Y luego estoy dudando porque tengo una mascarilla de esta de carbón negra. Que esta me la dio mi tía Sonia del gabinete y no sé si me vais a preguntar dónde se puede conseguir. No lo sé porque esta es como de estética que me la dio mi tía. Tengo esta. También me gusta mucho una que tengo de arcilla. Que esta me la compró mi tía también en una... No mi tía, mi tía la de la estética, sino mi otra tía, otra hermana de mi madre, en un herbolario. Arcilla verde. Esta la uso un montón y me encanta. Bueno, me dura porque es que es gratísimo el bote. Pero es que hay que coger poquísimo. La mezclo con un poquito de agua calentita y me la pongo así. Y esa me encanta cómo queda. De hecho, a lo mejor me pongo esa. Bueno, luego tengo esta que pone que remueve la suciedad. Que es de cúcumber de pepino. Y no sé. Y luego he pensado que cuando ya acabé todo este cóctel, si todavía me quedan ganas. Tengo esta. Que es como refrescante. Como ya para después de todo como refrescante, hidratante o así. Esta no sé si es de Primark o de Primor. Creo que es de Primor. Ahora no estoy segura. O de Primark. Ahora no estoy segura. No sé. Es que como voy comprando en todas partes, pues no sé de dónde son. Y luego me pondré mi cremita hidratante. Y ya está. Que la crema hidratante, una que me compré hace tiempo de Clarins. Me parece que no me está gustando nada. Estoy deseando que se termine. Y os lo conté porque os dije que me había gastado más dinero porque me la recomendaron. Me dijeron, esta es un poco más cara, pero merece la pena. Que a mí me da foraje gastarme mucho, mucho dinero en crema. Y tampoco que fuese carísima. Pero me la compré así como que no muy convencida y no me ha gustado. No me ha gustado porque es de estas cremas que cuando te la pones no te deja la sensación. Que cuando se absorbe se te queda la piel como así, que no te pasa el dedo. Que no está como suave. Está como pegajoso más bien. Y no me gusta esa sensación. No me gusta que sea grasa porque tengo la piel bastante grasa y sea aplastosa. Pero tampoco que se quede así como pegajosa. No sé si me explico o no me mola. Y nada, voy a ello. Ay, que se me olvidaba que lo he sacado y lo he dicho y no lo he enseñado. Y tengo esta mascarilla de labios que es de Mary Kay. Que también mi tía antes vendía Mary Kay. Y es una mascarilla de labios. Es así como una cremita, te la pones y es como esfoliante. Te das así para que se te quiten los pellejitos y las pieles muertas y eso. Y luego te la puedes dejar un rato y te la dejas ahí en el labio un ratito. Y luego te la retiras y perfecto. Y luego un hidratante del labio, claro. Creo que tengo el labio tan seco que me he puesto la mascarilla y se me ha absorbido. Me he dado así y estaba blanco pero se me ha absorbido. Me he puesto esto aquí. Que bella. Ya me he quitado las tiras y la de aquí ha ido genial. Y la de aquí no me ha quitado nada. No se ve pero la de aquí me ha quitado un mogollón. La de aquí nada. Es que creo que la de aquí no me la he puesto bien. O al quitarla del plástico como que se ha llevado casi todo el pegamento se ha quedado en el plástico. No se. Bueno me voy a limpiar y ahora me voy a poner otra mascarilla. Pero creo que no me voy a poner porque la comida está a punto de llegar y no voy a comer con la mascarilla. Me voy a poner luego. Pues ya hemos cenado. Bueno Antonio todavía está masticando. Y he decidido que la mascarilla que me voy a poner va a ser la de arcilla verde. Porque creo que es la que más sensación de limpieza me da. Porque además cuando se seca se va poniendo como clarita. Está oscura cuando la moja. Cuando se seca se va poniendo clarita. Pero por ejemplo las zonas críticas de grasa para mí que son la frente, la nariz y esta parte de aquí. Se ve como que la grasa se la lleva y se queda como oscura los puntitos así. Y se queda ahí. Esa sensación es la que a mí me da. Pero bueno, como esa mascarilla me deja la cara... Que no puedo... Otra vez iba a tocar la pantalla para enfocar. Y esta pantalla no es táctil. Me deja la cara como... Así demasiado... Que no puedo moverla. Me voy a despedir ya porque además ya hemos elegido una peli. Vamos a ver El pasajero. En Movistar Plus. Parece... Es como de suspense dice. No sé. Tiene pinta guay. Me gustan los protagonistas. Me voy a poner ya la mascarilla. Vamos a ver la peli. Y... Me voy a despedir ya. Porque luego... Me quedo frita. Y se me olvida. Así que nada. Creo que el día de mañana va a ser muy guay. Que os quiero un montón. Que nos vemos mañana. Y que... Adiós. Buenas noches. Pero por qué. Pues tienes que decir buenas noches primero. Pero dilo, venga. Os quiero un montón. Nos vemos mañana. Buenas noches. Y adiós. No. 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 No.